Comandante, dentro de su investigación, usted visita un taller de mecánica, hace un seguimiento de campo, muy fiel, muy leal, visita talleres para ver qué está pasando con autobombas y usted descubre un caso muy curioso, ¿cuál es este? Bueno, me di con la sorpresa de que la chalaca tiene un autobomba que le llama la pelona, esta autobomba se mandó a que la repararan el motor a un taller X, donde un jefe de una compañía de Lima se juntó muy atentamente conmigo y la verdad que él no tiene nada que hacer, efectivamente, por lo que yo comprometo. Este carro estando en reparación como mes, mes y medio, recibió más de 200 galones y siempre se le giraban vales, es algo idólico, en toda la reparación le estén mandando gasolina, no sé para qué. Ya, pero le estaban dando gasolina o lo estaba consumiendo, supuestamente. Estaba consumiendo la gasolina, pero no sé de dónde lo consumía, los vales eran como... por eso yo pongo ahí, le van de fantasma, de que le toca esa compañía, y la verdad que es, mira, así como eso, no sé, puede ser en provincia, este, en Lima. ¿Usted cree que esto es algo que se puede estar generalizando en toda la República? Ah, por supuesto, si eso no se controla así, y a mí me sorprendió porque yo he visto personalmente y he oído con mis asesores, mis chicos que yo tenía, muy buenos, pero de una forma leal, oiga, aquí no hay que meter mentiras ni chizaña al cuerpo de bomberos, simplemente de que no todos los bomberos son malos, pero sí hay, hay gente que es recontra mala y ambiciosa, porque esto no puede quedar en el aire. Como yo le he dicho en muchas ocasiones, el bombero hay que enseñarle a ser bueno, y en eso casualmente, hay varios oficiales, grandes oficiales que he tenido yo, y uno de ellos casualmente, el comandante de Galvin, en una, nosotros fuimos a un, a un entierro de un colega, un bombero, un comandante, y el comandante de Galvin me dice, oiga comandante, me dijo, este, usted, este, has hecho la denuncia de la gasolina, mire, por mi rango que tengo de inspector, y justo me cae la denuncia de gasolina, yo le he hecho, de una forma leal. Pero, no, no, me dice este, comandante de Galvin, no, me dijo eso del robo de los oídos hace tiempo, y comandante, usted, ¿por qué no? Usted, ¿por qué no? No, usted, que es comandante, no, me dijo, el problema está arriba. Ya me he caído. ¿Y no? ¿Y se equivocó? Y se equivocó. ¿Se equivocó o no se equivocó comandante de Galvin? ¿El problema es arriba o está abajo? Sí, no, 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 está arriba. ¿Cuando está arriba se refiere a la comandancia, claro, al comando nacional? Comandante, a los oficiales generales. Desgraciado, así lo que me dijo ella, bueno, ya está muerto, que en paz descanse, y un señor oficial, un señor oficial, que no puedo decirles lo que están ahora. ¿Usted me podría decir que el cuerpo bombero se ha beneficiado del Consejo de Oficiales Generales o no se ha beneficiado del Consejo de Oficiales Generales? Mire, este, el Consejo de Oficiales, yo pienso, de que si yo soy su oficial, oficial superior, pienso, no sé cómo actúan los señores, tengo que ver la manera de que el cuerpo vaya adelante, desechar lo que no sirve. ¿Pero no es así? Bueno, para, para aceptar que haya tanta atrocidad, eso es algo ilógico. ¿Usted se siente orgulloso de ser bombero? Por supuesto, para haber servido a la comunidad. ¿Usted se siente orgulloso del cuerpo de bomberos? En antes, hace 20 años, desgraciadamente, veo una secuela de errores que no lo enmiendan los oficiales superiores, como en mi compañía, por ejemplo, o en mi compañía y otra compañía, oficiales que entran a ser comandantes de compañía, entran a barrer. ¿A qué se refiere a barrer? A limpiar la compañía, a limpiarla. A, 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 ¿cómo se llama? A sanearla. No, 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 a, a, a hacerse de, a robar. A robar, a, a, directamente. Porque usted no puede presentar una cuenta que vale 10 mil soles, y se va a poner 30 mil soles, pues, ni hablar, ni hablar. Gracias.